Esta mañana encontré mi cuerpo en la misma habitación donde lo dejé antes de partir. No recuerdo bien dónde estuve, solo sé que antes de despedirme era de noche, que me fui oscureciendo sombra a sombra, hasta que un temblor, un relámpago, me separó, como todas las noches, de este lado de la vida. Hay mañanas más fáciles que esta para comenzar el día. Cuando no viene el sacerdote Romero a recordarme que él está muerto y no yo, su muerte se clava como una mariposa negra en la ventana y es un día triste porque no puedo olvidarlo. Por el contrario, me quedo mirando largamente esa mariposa y entonces lo veo en tantos lugares que recorrimos lejanos. Por ejemplo, cuando yo era seminarista íbamos por las plantaciones de cacao hablando de amor a los campesinos, a decirles que Jesús no los quería mal dormidos, mal comidos, mal pagados, que la caridad era retórica, una bofetada con guantes blancos. En verdad, hay días más fáciles para continuar. Yo escapé de Romero a otra orilla. Me recibió esta ciudad rota. Y bueno, acá. Acá hay mucho ruido y en el ruido no se oyen los que mueren. Hay luces, muchas luces, de neón sobre todo. Nos agrupamos como insectos alrededor de las bombillas y en esa luz que nos ciega olvidamos a los que caen a nuestro lado. Como si nunca hubieran existido. A esos días pertenezco. Más tarde saldré. Es sábado. O tal vez domingo. Tengo trabajo en la bodega. Hoy cierro. De seguro vendrá el cubano, o el uruguayo, o este otro, o este aquel, a compartirme sus retazos. Y yo, sin memoria, voy a volver a reír, arrastrado lejos, muy lejos del lugar donde Romero vuelve, noche a noche, a desenterrarse en el alto de San Roque. A ver su cuerpo, a ver pasar caminantes que no lo oyen y no lo reconocen.